Lo Nuestro es dedicado a toda nuestra gente trabajadora que lucha y se supera. Lo Nuestro es lo Nuestro. Lo Nuestro es lo Nuestro. En estos tiempos se celebra el Día de la Santa Cruz. Panchimalco, pueblo pintoresco localizado al sur de San Salvador. Se caracteriza por su gente que conserva aún una fuerte influencia precolombina y por celebrar en grande las tradiciones y costumbres. En mayo se desarrolla una de las tradiciones más importantes, la celebración de las fiestas en honor a Santa Cruz de Roma. Esta fiesta se inicia con el desfile del Correo. Es todo un acontecimiento por la noche, donde la banda que acompaña a la mascarada pone la parte alegre, donde jóvenes y señores se disfrazan de viejos formando una algarabía, que recorre las principales calles del pueblo para repartir el programa de tan esperada fiesta. Al terminar el recorrido, los viejos y los gigantes dan todo un show. Al finalizar, comienza el torito pinto a hacer de las suyas, siguiendo a toda persona que se le pone enfrente. Para cerrar el inicio de esta celebración, se lanzan cohetes al cielo, en señal que la fiesta apenas comienza. Ha llegado el día más esperado. Desde muy temprano, las personas vestidas de trajes típicos, o sus canastos de flores de ensarta o flor de mayo, y veraneras de varios colores, se dirigen hacia la cocadía, lugar donde se elaboran las palmas que servirán para la procesión dedicada a la Virgen María. Eso es lo nuestro, son nuestras culturas y nuestras tradiciones. Un saludo muy especial a los que se sienten orgullosos de sus orígenes, a los que son originarios también de Rosario de Mora, de Panchimalco, en fin, de toda la República El Salvador. Vamos a irnos a la primera pausa comercial, pero antes quiero invitarlos para este próximo sábado 11 de mayo, a Adam Feer en Garden Supply, en el 8707 Canton Avenue, un bloque al sur de la Firestone, en la ciudad de Los Ángeles. Ahí estarán regalando flores para todas las madrecitas, celebrando el Día de las Madres. Recuerde, sábado 11 de mayo, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Así que ojalá que venga con toda su familia, y juntos compartamos algo tan especial en estas fechas en mayo. No le cambie, que ya regresamos con más. De lo nuestro. J.C. Auto Sales le ofrece gran variedad de autos económicos y a muy bajos precios. Y como siempre, J.C. Auto Sales ayudando a nuestra comunidad. Si usted planea comprar un vehículo, una Venn o una troca para el trabajo, aquí se la tenemos. Nosotros lo financiamos directamente y todos califican, no importa su crédito o mal crédito. Cero de enganche, bienvenidos. J.C. Auto Sales, en un instante, lo pone al volante. La Flor Blanca Restaurant, auténtica comida salvadoreña con el sabor de nuestro país. Sopa de gallina india y de pata, pupusas, mariscos y antojitos salvadoreños. Ahora, con música en vivo de jueves a domingo, goza y diviértete a lo grande. Aprovecha las especiales del 2x1 días martes, viernes y domingo de 5 a 6 de la tarde, en la Flor Blanca Restaurant. 806 Sur Calle Alvarado, esquina con la 8 en la Ciudad de Los Ángeles. Happy Tours, te reúne con tu gente. Hablamos tu idioma. Abrimos los 7 días de la semana con más de 30 años de experiencia sirviendo a nuestra comunidad. Tenemos las mejores ofertas en boletos aéreos a El Salvador. Llámenos para más información, 1-800-570-9999. Happy Tours, tu agencia de confianza. Restaurante El Migueleño, especialidad en comida salvadoreña y mariscos, sirviendo desde hace 30 años en el mismo lugar y ahora en su nuevo edificio. Restaurante El Migueleño, 2301 Sur Vermont, esquina con la calle 23. Los especializamos en sopa de pata, carne asada, sopa de gallina y todo lo relacionado con la exquisita comida salvadoreña. Atendido por su propietaria desde 1977, El Migueleño Restaurant, lo más exquisito en comida salvadoreña. Celebramos el Día de las Madres este 10, 11 y 12 de mayo en Playa Las Tunas con la música romántica del grupo Miramar. Y ahora con amplia pista de baile para gozar con el grupo Amigo Show. Además, nuestro show de imitadores con Alejandro Fernández y Jenny Rivera. Durante el día habrá música de trío y mariachis para las madrecitas. Te esperamos en el 1107 Sur Alvarado, esquina con la calle 11 en la ciudad de Los Ángeles, Playa Las Tunas. Mi nombre es Roy García y soy candidato a concejal del distrito número 6. Dejé mi tierra en busca del sueño americano y con la ayuda de Dios, mi familia y un duro trabajo lo he logrado. En Panorama City apoyamos a Roy García. En Sun Valley votaremos por Roy García. Trabajaré arduamente para que tú también logres el sueño americano. En The Nice votaremos por Roy García. En Arleta votaremos por Roy García. Y aquí en Little Balboa votaremos por Roy García. Este 21 de mayo espero contar con tu voto. Honduras Kitchen, la casa de la sopa de caracol. Le invita a disfrutar de nuestras deliciosas baleadas, tajadas con carne, pollo mezapa, nuestra riquísima sopa de caracol. Son los platillos equisitos de Honduras Kitchen, un restaurante familiar con un ambiente único. Y sin faltar todos los fines de semana, música en vivo a cargo de Punta Cartel con su música favorita. Visítanos en Huntington Park o Long Beach o contáctanos al 323-855-6960. Morazán es donde nace la luz del amanecer. Morazán es donde la paz y la vida comienzan a florecer. Y ahora continuamos con más de Lo Nuestro. Amigos, ya estamos de regreso aquí en Lo Nuestro, siempre de la mano con nuestra comunidad. Ya se aproxima nuestro décimo aniversario. Es en este mes de mayo, pero la celebración va a ser el 15 de junio. Ojalá que esté pendiente para que pueda ser parte de esta fiesta privada. Ya hay dos agrupaciones que ya confirmaron su asistencia también. Renana Vendárez Cuello, el cucuy de la mañana, va a estar con nosotros. Es sábado 15 de junio, una fiesta privada celebrando los 10 años de lo nuestro. Las entradas no van a estar a la venta. Usted se las puede ganar nada más sintonizando Radio Lo Nuestro a través de TUNI. O visitando nuestra página www.lonuestrotvradio.com. Y como estamos en el mes de mayo, queremos compartir con ustedes historias impactantes. Historias de personas que pues dan todo por sus hijos. Sandra Matamoros es originaria de la Unión El Salvador, dedicada, abnegada y entregada a su familia. Pero hay un detalle que la hace ser una madre especial. Génesis Matamoros es una niña que nació con malformaciones congénitas en su columna vertebral y miembros inferiores. Fue muy difícil. Desde que ella nació, pues su condición física era bien delicada. Pero más sin embargo, ella misma me daba fuerzas a mí para levantarme y luchar por él. Tuvo que luchar arduamente para poder traerla a este país. Donde consiguió que le realizaran tres intervenciones quirúrgicas, las cuales le permitieron que pueda caminar con la ayuda de unas prótesis. Yo vine a este país por cumplir un sueño. El sueño de ver caminar a mi hija y el mío, pues de tener la satisfacción de que a ella se le iba a dar esa oportunidad de ser otra niña diferente. Dinos, ¿cómo es tu mami? Ella es maravillosa para mí y yo la quiero mucho y estoy agradecida por ser una madre muy luchadora porque ella ha luchado mucho por mí. ¿Qué te gustaría decirle a tu mami hoy que es el Día de las Madres? Que felicidad es el Día de las Madres. ¿Tienes algo más que le quieres dar a tu mamá? ¿Le hiciste algo? A ver, enséñalo. ¡Feliz Día de las Madres! Gracias, mi amor. ¿Entonces lo hiciste? ¿Qué lindo? Ahí, me lo enseñan. Un casumanito. ¡Qué precioso, mi amor! Gracias. De nada. Está bien lindo. Es el mejor regalo que me han dado. Moisés Matamoros es el esposo de Sandra y el padre de Génesis. Parte muy importante en todo lo que han logrado. Yo pienso que Dios cuando le entrega un hijo a uno que sea especial, en el caso como Génesis, se lo hizo bien en entregárselo a una mujer como ella. Les digo a todas esas madres que luchen por sus hijos, que no desmayen, porque es la satisfacción más grande que se pueda sentir, poder ayudarle a los hijos a lograr los sueños de ellos, porque los sueños de ellos son los de nosotros. Por ejemplo, Génesis, para mí, ella es mi vida. Sí, ella es mi razón de existencia. Y es mi princesa preciosa. Hay madres que se dejan vencer por el dolor. Y la verdad que no hay que dejarse vencer por el dolor, ni por la angustia, sino que seguir adelante. Quiero saludar especialmente a mis dos madres que yo tengo en El Salvador, que lastimosamente no podré estar con ellas este día de la madre. Saludar a mi madre Sabina, mi mamá Ofelia. Quiero decir también, enviar un mensaje a aquellas madres que tienen madres especiales, porque cuando tienen hijos especiales se convierten en madres especiales. Hay unos cuidados que tienen que hacerse un coraje que no cualquier mujer tiene, desarrolla quizás a través del tiempo. No hay palabras como poder explicar un sentimiento cuando uno tiene un hijo especial. Sinceramente, no las hay. Yo pienso que con la ayuda de Dios uno empieza a encontrar la solución a sus problemas y a ver la vida de otro punto de vista. Es la historia de Sandra Matamoros. Un saludo muy especial a todas las mamás que en este mes se festeja. Ojalá entonces que también usted asista a los eventos que se aproximan este sábado 11 de mayo. Hay un gran fiestón esto en Hollywood Park Casino. Va a estar Don Aniceto Molina, la Internacional Orquesta San Vicente y otras agrupaciones. Ojalá que pueda asistir y juntos celebremos el Día de las Madres. Otra breve pausa, pero regresamos con más. Quédese con nosotros. Causa te invita a celebrar el Día de las Madres este sábado 11 de mayo en el Hollywood Park Casino con Aniceto Molina, Tito Flores y su orquesta San Vicente, Grupo Algodón y René Alonso. No lo olvides, sábado 11 de mayo, Aniceto Molina, San Vicente, Algodón y René Alonso en el Hollywood Park Casino. Más informes al 213-233-9424 a partir de las 7. Parqueo gratis. Restaurante y pupusería El Sabrosito. Comida deliciosa salvadoreña y mexicana. Desayuno de 5.99 en adelante de 8 a 11 de la mañana. Además, deliciosa parrillada cielo, mar y tierra. Especial de pupusas durante la semana. Sopa de pata, de res y de pollo. Y nuestros antojitos salvadoreños y una variedad de platillos típicos de su país. Ambiente familiar, karaoke viernes y sábado por la noche. El Sabrosito Restaurant. El Sabrosito Restaurant. Especial de tus amigos. Reducción de la Twitter. Beuo de Manuel y aspecial de la ansiedad. El Sabrosito соб phone en Goldo. Comida del puta. de la semana. ¡Suscríbete al canal! Y ahora continuamos con más de Lo Nuestro. Que aquí en la Ciudad de Los Ángeles, esta semana, se llevaron a cabo muchas actividades, entre ellas una marcha en conmemoración también y celebrar el Día del Trabajo. Que en Latinoamérica, pues, todo el mundo, pues, el primero de mayo lo festeja aquí en Los Ángeles. Nuestra reportera Patio Campo estuvo también para traernos como aquí en Los Ángeles nuestra gente participó de una gran marcha. ¡Suscríbete al canal! Como ya es una tradición, el primero de mayo, que es el Día del Trabajo en Latinoamérica, aquí en Los Ángeles, miles de inmigrantes salieron a las calles con el propósito de presionar al gobierno de Estados Unidos para que aprueben una reforma migratoria para los 12 millones de trabajadores indocumentados en este país. Muy contentos y muy optimistas de que nuestro mensaje se va a escuchar bien claro allá en Washington DC. Los siguientes días van a incluir no bajar la guardia. Tenemos que tener una permanente campaña de participación cívica que incluye un cabildeo intenso y con todos los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado, y así como con la Casa Blanca, con el objetivo de que ellos entiendan que hasta que no se reforme la ley migratoria y le den el derecho a la legalización a la inmensa mayoría de los 11 millones de indocumentados, no vamos a ceder de nuestro esfuerzo público, de que todo el mundo se entere que aquí los trabajadores indocumentados estamos en pie de lucha porque ya nos cansamos que nos hayan convertido en los esclavos modernos de la sociedad norteamericana. Soy Ángela Zambrano y soy portavoz del Centro de Recursos Centroamericanos Carecen en Los Ángeles. ¿Qué significado tiene el estar este día aquí? Bueno, el significado en primer lugar es de que estamos celebrando el Día Internacional de los Trabajadores a nivel mundial y en 25 ciudades de Estados Unidos se están celebrando estas marchas del primero de mayo, pero además de celebrar el Día Internacional del Trabajador, estamos demandando que el Congreso de los Estados Unidos y el presidente Obama pasen una reforma migratoria, justa, digna y que sea accesible para los 11 millones de trabajadores indocumentados que viven en los Estados Unidos. Este día recordamos a miles de trabajadores, hombres y mujeres que han dado su vida por la justicia y para lograr el respeto y dignidad de los trabajadores. Con mucha esperanza, los líderes de diferentes organizaciones hicieron notar que este 2013 podría existir la oportunidad de legalización. Es muy importante para todos los trabajadores, especialmente para los trabajadores migrantes y para esos trabajadores migrantes que no tienen documentos. Tenemos que seguir luchando por la reforma migratoria y aquí estamos para decir que necesitamos la reforma este año. Todos listos para seguir la lucha porque apenas empieza tenemos que tener la reforma migratoria este año. La importancia de que miles de personas en Los Ángeles, en Chicago y en todas las principales ciudades de los Estados Unidos nos manifestemos en apoyo a este esfuerzo bipartidista y nos manifestemos en apoyo para que el presidente Barack Obama cumpla sus promesas y firme la reforma migratoria en el 2013. La respuesta a esta, ustedes pueden escuchar, es enérgica, pero la verdad es que es una respuesta de necesidad. Nuestra gente está en necesidad de justicia, nuestra gente está en necesidad de vivir felices con sus hijos que son ciudadanos americanos y que viven en el miedo de ser deportados y separados de ellos. Es momento de cumplirles, es momento de que después de casi tres décadas de persecución el pueblo inmigrante se sienta libre y los representantes que están allá prometiéndonos durante años una reforma migratoria realmente elegirle por el pueblo americano y que den una reforma migratoria que brinde seguridad a nuestras familias. De forma pacífica, ordenada y sin problemas graves que lamentar, la marcha del primero de mayo fue todo un éxito, según los organizadores. Realmente la mayoría de la gente aquí se porta muy bien, nomás son estas personas que no están en este grupo que hacen las cosas que no deben hacer. Nosotros estamos aquí para proteger la mayoría de las personas que están aquí en la marcha. Soy representante de Chirla, estamos aquí ya para empezar la marcha del primero de mayo en la Olympic y la Broadway para mandar un mensaje específico al Congreso de que una reforma es tan importante como una buena economía en este país. Creemos que esta reforma sí se va a dar este año, pero es por eso que todos debemos tener el dedo en el renglón y poner el pie en el acelerador para que la reforma avance y no se quede estancada. A pesar de las altas temperaturas en el centro de Los Ángeles, personas de diferentes nacionalidades, entre ellos niños, jóvenes y ancianos, gritaban a una sola voz, queremos una reforma migratoria y la queremos ahora. ¡Cuánto lo queremos! ¡Cuánto lo queremos! ¡Hasta la victoria! ¡Orgullosamente ser latino para mi papá, mi mamá, mis abuelos y que viva la raza! ¿Qué importancia tiene estar aquí este día? La importancia es para que todos sepan que nosotros nada es posible. Nosotros somos de aquí primero, venimos y vamos a estar nunca nos sacaron. Habrá entonces que esperar los resultados, ya que esta semana se llevan a cabo debates en el Congreso de Estados Unidos de América, tratando de encontrar una salida a este problema, que tiene en zozobra a la comunidad indocumentada. ¿Qué es lo que queremos? ¡Qué es lo que queremos! ¡Cuándo la queremos! ¡Cuándo la queremos! ¡Reforma ya! ¡Reforma ya! ¡Reforma ya! Mucha esperanza y mucha alegría a los inmigrantes y quieren sentir su voz, aquí todos reunidos y compartiendo el mismo ideal. Desde la ciudad de Los Ángeles, para lo nuestro, Patio Campos. Gracias, Patio Campos. Ahí mirábamos cómo nuestra gente se unió para festejar y también para exigir que se respeten sus derechos y sobre todo también para que sea una realidad esta tan ansiada reforma migratoria. Otra breve pausa, pero antes quiero decirles que este sábado 11 de mayo, desde las 10 de la mañana, en Adam's Weed, en Garden Supply, aquí en Los Ángeles, la dirección es 8707 Campton Avenue, un bloque al sur de las Firestone. Ahí se va a estar llevando a cabo una taquiza y también habrán rosas para todas las madrecitas y esto es completamente gratis. Cortesía de Adam's Weed en Garden Supply. Ojalá que venga con toda su familia y sea parte de estas celebraciones dedicadas al Día de las Madres. Ya regresamos. No le cambie que ya regresamos con más de lo nuestro. Mi nombre es Roy García y soy candidato a concejal del distrito número 6. Dejé mi tierra en busca del sueño americano y con la ayuda de Dios, mi familia y un duro trabajo lo he logrado. En Panorama City apoyamos a Roy García. En Sun Valley votaremos por Roy García. Trabajaré arduamente para que tú también logres el sueño americano. En The Nice votaremos por Roy García. En Arleta votaremos por Roy García. Y aquí en Little Balboa votaremos por Roy García. Este 21 de mayo espero contar con tu voto. La Flor Blanca Restaurant, auténtica comida salvadoreña con el sabor de nuestro país. Sopa de gallina india y de pata, pupusas, mariscos y antojitos salvadoreños. Ahora con música en vivo de jueves a domingo. Goza y diviértete a lo grande. Aprovecha las especiales del 2x1 días martes, viernes y domingo de 5 a 6 de la tarde en La Flor Blanca Restaurant. 806 Sur Calle Alvarado, esquina con la 8 en la Ciudad de Los Ángeles. Restaurante El Migueleño, especialidad en comida salvadoreña y mariscos. Sirviendo desde hace 30 años en el mismo lugar y ahora en su nuevo edificio. Restaurante El Migueleño, 2301 Sur Vermont, esquina con la calle 23. Los especializamos en sopa de pata, carne asada, sopa de gallina y todo lo relacionado con la exquisita comida salvadoreña. Atendido por su propietaria desde 1977. El Migueleño Restaurant, lo más exquisito en comida salvadoreña. ¿Qué tal amigos? Soy Rosy. Quiero invitarlos a su mercadito marge. Tenemos productos centroamericanos y mexicanos. Pescado seco, chacalines, loroco, dulce de feria y artesanías de México y de Centroamérica. Y en disco y variedades ex cuartel le tenemos tarjetas telefónicas y música salvadoreña. En el local número 9 usted encontrará accesorios para teléfono y literatura cristiana. Todo en un mismo lugar. El Mercadito Market, 1133 Sur Vermont Avenida en la Ciudad de Los Ángeles. Aquí los esperamos. Y ahora continuamos con más de Lo Nuestro. Seguimos en Lo Nuestro. Nuevamente agradecemos su fiel sintonía. Si es la primera vez que usted nos está sintonizando, pues déjeme contarle que este programa ha sido creado para toda nuestra gente trabajadora, que lucha y se supera en este país, donde traemos también historias impactantes, también compartimos las culturas y las tradiciones. Quiero también decirle que hay muchas personas que se comunican con nosotros. Un saludo muy especial a todos los salvadoreños que residen en el estado de Georgia. Allá hay muchos centroamericanos, principalmente salvadoreños del departamento de Usulután, también de La Unión. Así que se han estado comunicando con nosotros. Les agradecemos sus comentarios y sus sugerencias. También el saludo va para la comunidad salvadoreña que reside en la ciudad de Portland, Oregon. Así que gracias por comunicarse con nosotros. A continuación hacemos contacto directo hasta San Salvador. Allá está nuestro corresponsal Marlon Sorto con un resumen de noticias de lo más importante que ha ocurrido en los últimos días. Marlon. Buenas noches Bernardino, qué placer saludarte a ti y a toda la audiencia que semana a semana forma parte de lo nuestro. En diciembre pasado, a través de nuestro programa presentamos un reportaje sobre una investigación que habían realizado científicos salvadoreños y científicos japoneses para recolectar especies de hongos propias de nuestro país. Esta semana les traigo la nota de la presentación del final de este estudio con un documento que será muy valioso. Con este intercambio simbólico, El Salvador y Japón finalizan una investigación que duró cinco años y que permitió conocer, clasificar y plasmar en este libro al menos 101 especies de hongos propios del país. Es producto del esfuerzo de investigadores nacionales y japoneses. Se trata de un estudio importante, liderado por expertos salvadoreños que trabajan en el CENTA y de sus contrapartes japoneses de la Universidad de Totori. Según las autoridades, datos que serán bien utilizados. Estamos planteando como nuestro primer pilar, nuestro primer eje, biodiversidad para la vida. O sea, la idea de que la biodiversidad no es algo allá exótico. Como ya veíamos en este trabajo la importancia que tienen los hongos para la medicina, para la alimentación. El libro hongos del Salvador representa entonces una fuente invaluable de conocimiento sobre un recurso del cual sabemos tiene múltiples aplicaciones en países como Japón y que podría significar una alternativa para la obtención de componentes activos para el desarrollo de productos o incluso para diversificar la dieta de nuestra población. Para obtener este libro se recolectaron miles de muestras en más de 10 zonas del país, la gran mayoría consideradas áreas naturales protegidas. Siempre de uno grande deben haber más pequeñas. Estela Castillo y Roxana Parada Jaco fueron parte del equipo salvadoreño responsable del estudio, la primera en el país y la segunda es de Japón. Según dicen, esta investigación permitirá conocer un recurso valioso y con un gran potencial. Lo que se hizo con este trabajo fue colectar la mayoría de hongos que están presentes en los bosques del Salvador y clasificarlos por su nombre científico, género y especie y además saber qué tipo de usos tienen, si son medicinales, si son comestibles, si son peligrosos, por ejemplo venenosos. Básicamente eso fue clasificación. Es un libro que contiene 101 especies, géneros y especies de hongos que colectamos durante el desarrollo del proyecto de Sentatotori. Los hongos fueron colectados en las áreas naturales protegidas del país. Contiene una descripción morfológica y taxonómica de cada uno de los géneros que ahí se encuentran y en términos generales algunos de sus usos y aplicaciones de los que hasta ahorita se conocen. Ahora el libro Hongos del Salvador está disponible de forma gratuita en universidades, centro de investigación y por supuesto en el CENTA y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esperando que sirva como base a investigadores y expertos para explorar aún más estos recursos que son valorados en otras naciones como las asiáticas, pero que apenas se conocen en el Salvador. Antes de finalizar este despacho, me gustaría tomarme unos instantes para saludar a Amadeo Sorto, a Gloria Sorto y a Brian Sorto, quienes semana a semana nos sintonizan desde San Antonio, Texas. También un saludo cordial y fraternal para Aquilino García y Gloria García, quienes desde San Francisco, California, no se pierden el programa cada sábado. Bernardino, regreso ahora a decir la señal contigo hasta los estudios centrales de lo nuestro. Bendiciones para todos y para todas. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite. Bendiciones para ti, Marlon Sorto. Gracias por ese resumen de noticias. Seguiremos de cerca también el desarrollo de estas y otras actividades que se viven en nuestras comunidades centroamericanas. Vamos a irnos a otra pausa, pero antes también quiero contarles que el próximo fin de semana, 10, 11 y 12 de mayo, en Playa Las Tunas de la Once y el Alvarado, que ahora también tiene una pista amplia para bailar, se va a estar presentando nada más y nada menos que el grupo romántico Miramar y otros artistas durante el fin de semana pronto se estará festejando el Día de las Madres. Ojalá que pueda asistir a Playa Las Tunas de la Once y el Alvarado. Ya regresamos. No le cambie que ya regresamos con más de lo nuestro. Restaurante El Migueleño, especialidad en comida salvadoreña y mariscos, sirviendo desde hace 30 años en el mismo lugar y ahora en su nuevo edificio, Restaurante El Migueleño, 2301 Sur Vermont, esquina con la calle 23. Los especializamos en sopa de pata, carne asada, sopa de gallina y todo lo relacionado con la exquisita comida salvadoreña. Atendido por su propietaria desde 1977, El Migueleño Restaurant, lo más exquisito en comida salvadoreña. ¿Qué tal amigos? Soy Rosy. Quiero invitarlos a su Mercadito Market. Tenemos productos centroamericanos y mexicanos. Pescado seco, chacalines, loroco, dulce de feria y artesanías de México y de Centroamérica. Y en disco y variedades, ex cuartel, le tenemos tarjetas telefónicas y música salvadoreña. En el local número 9 usted encontrará accesorios para teléfono y literatura cristiana. Todo en un mismo lugar. El Mercadito Market, 1133 Sur Vermont, avenida en la ciudad de Los Ángeles. ¡Aquí los esperamos! Bienvenidos al informativo de hoy. Las leyes de inmigración están cambiando y hablar inglés podría ser muy necesario y hay un método que está renovando la manera de aprender inglés. La Escuela Hispana está lanzando una campaña que pretende beneficiar a toda la comunidad latina Al calificar, usted recibe un sistema completo para estudiar inglés en casa. El curso incluye 4 DVDs, 5 CDs de audio, un DVD en formato MP4, un CD de audio en formato MP3, un libro con 62 lecciones prácticas y un DVD de ciudadanía actualizado. Y ponga mucha atención. Si usted llama en este momento, usted va a recibir como regalo una útil y moderna tablet. Y solo por el día de hoy, estará recibiendo esta moderna y útil tablet Android, que tiene incluido un diccionario y traductor virtual. No pierda más el tiempo. Llame gratis al 1-800-609-6352. Happy Tours, te reúne con tu gente. Hablamos tu idioma. Abrimos los 7 días de la semana con más de 30 años de experiencia sirviendo a nuestra comunidad. Tenemos las mejores ofertas en boletos aéreos a El Salvador. Llámenos para más información 1-800-570-9999. Happy Tours, tu agencia de confianza. Honduras Kitchen, la casa de la sopa de caracol. Le invito a disfrutar de nuestras deliciosas baleadas, tajadas con carne, pollo mesapa, nuestra riquísima sopa de caracol. Son los platillos exquisitos de Honduras Kitchen, un restaurante familiar con un ambiente único. Y sin faltar todos los fines de semana, música en vivo a cargo de Punta Cartel con su música favorita. Visítanos en Huntington Park o Long Beach o contáctanos al 323-855-6960. Son Son Sonate La pausa fue muy corta. Ya estamos de regreso aquí en Lo Nuestro. También quiero contarles que estaremos celebrando nuestro décimo aniversario. Ya tenemos la fecha. Va a ser el próximo sábado 15 de junio en un salón privado de los exmilitares salvadoreños aquí en el sur de California. Ya hay agrupaciones que ya confirmaron, entre ellos Miguel Jiménez y su Jumbia Show, la Internacional Sonora Carnaval y otros artistas que van a estar con nosotros también. El Cucuy ha confirmado su asistencia. El cupo es limitado, así que las entradas no van a estar a la venta. Son gratis. Lo único que tienen que hacer es llamar al teléfono que aparece en la pantalla para pedir más información, como usted también puede ser parte de esta celebración de los 10 años de transmisión ininterrumpida de este subprograma Lo Nuestro. A continuación queremos seguir recordando nuestros archivos. Hemos tenido una serie de grupos musicales, artistas con mucho talento, entre ellos como el que viene a continuación fueron uno de los primeros grupos musicales que tuvimos cuando transmitíamos nuestro programa desde un morojón. Mi nombre es Vicente, Vicente Padilla, originario de Michoacán. Esto ya lo teníamos planeado más bien desde la edad de México, nomás que no teníamos la oportunidad allá, llevamos cerca de 5 años. Tenemos por ahí nuestra primera grabación ya, y pues estamos echándole muchas ganas. Mi nombre es Cuauhtémoc Padilla y soy también del estado de Michoacán. Pues me siento muy bien desde mano, pues como dice él, desde mucho tiempo ya quería uno formar el grupo, pero no había las posibilidades. Bueno, mi nombre es Lázaro Padilla y toco el bajo aquí en Traviesos Clan. Pues que le echen ganas a todo lo que puedan o todo lo que hagan o que quieran hacer. Mi nombre es Julio Martínez, originario de El Salvador. ¿A qué parte es el pueblo? Exactamente de un pueblito que se llama Santiago Nonualco, del Departamento de La Paz. Yo les diría que cada sueño que tengan, que todo es poniéndose a propósito, lo que uno quiere ser, lo que uno quiere lograr. A eso hay que echarle ganas y trabajar para lograrlo. Mi nombre es Marco Antonio Padilla y soy tecladista del Traviesos Clan. Bueno, simplemente nada más se necesitan ganas, ganas y más ganas. Yo soy José Cornejo, soy el conguista del grupo Traviesos Clan. ¿Cuáles son sus mayores sueños? Pues llegar a que nos conozca la gente. Bueno, el título del disco se llama Tu Forma de Amar, es una canción romántica. Por cierto, se la recomiendo, está super, buenísima. Próximamente vamos a estar en un evento ahí en Santa Ana, California, alrededor por ahí en la Main y la Edinger. Un evento el 21, viernes 21 de mayo. Queremos invitar a todas las, a la comunidad. Hola amigos de Lo Nuestro, somos Traviesos Clan. Y los invitamos para que sigan viendo Lo Nuestro. No lo cambien. Y ahora si estás aquí, no voy a dejarte partir, te quiero solo para mí, porque eso me hace muy feliz. Y ahora si estás aquí, no voy a dejarte partir, te quiero solo para mí, porque eso me hace muy feliz. Ya hemos tenido muchos artistas, muchos grupos musicales que han estado con nosotros en escenarios o en estudios improvisados como el que mirábamos ahí. Era un morojón muy pequeño el espacio, pero ya hemos mejorado un poquito porque también antes las entrevistas las hacíamos al aire libre. Así que poco a poco hemos ido avanzando en estos 10 años. Y gracias a todos ustedes que han sido los fieles televidentes que siempre han aportado y apoyado a nuestros patrocinadores. Vamos a irnos a otros consejos de los anunciantes, pero usted quédese con nosotros y regresamos. No le cambie, que ya regresamos con más de Lo Nuestro. Celebremos el Día de las Madres este 10, 11 y 12 de mayo en Playa Las Tunas con la música romántica del grupo Miramar. Y ahora con amplia pista de baile para gozar con el grupo Amigo Show. Además, nuestro show de imitadores con Alejandro Fernández y Jenny Rivera. Durante el día habrá música de trío y mariachis para las madrecitas. Te esperamos en el 1107 Sur Alvarado, esquina con la calle 11 en la ciudad de Los Ángeles, Playa Las Tunas. Gracias. Y como siempre, JZ Auto Sales ayudando a nuestra comunidad. Si usted planea comprar un vehículo, una venta o una troca para el trabajo, aquí se la tenemos. Nosotros lo financiamos directamente y todos califican. No importa su crédito o mal crédito. Cero de enganche, bienvenidos. Háblenos o visítenos en la esquina de Unión Avenida y Venice Boulevard. JZ Auto Sales en un instante lo pone al volante. Mi nombre es Roy García y soy candidato a concejal del distrito número 6. Dejé mi tierra en busca del sueño americano. Y con la ayuda de Dios, mi familia y un duro trabajo, lo he logrado. En Panorama City apoyamos a Roy García. En Sun Valley votaremos por Roy García. Trabajaré arduamente para que tú también logres el sueño americano. En Benice votaremos por Roy García. Y en Arleta votaremos por Roy García. Y aquí en Little Balboa votaremos por Roy García. Este 21 de mayo espero contar con tu voto. Celebremos el Día de las Madres este 10, 11 y 12 de mayo en Playa Las Tunas. Con la música romántica del grupo Miramar. Y ahora con amplia pista de baile para gozar con el grupo Amigo Show. Además, nuestro show de imitadores con Alejandro Fernández y Jenny Rivera. Durante el día habrá música de trío y mariachis para las madrecitas. Te esperamos en el 1107 Sur Alvarado, esquina con la calle 11 en la ciudad de Los Ángeles. Playa Las Tunas. Y ahora continuamos con más de Lo Nuestro. Seguimos en Lo Nuestro y en Noticias de Inmigración. Está con nosotros la abogada Zuliana Lutin para hablarnos de lo más reciente que está pasando en la ley de inmigración. Abogada, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Lo Nuestro. Zuliana Bernardino, como siempre es un verdadero placer estar aquí en su programa y para tener al público informado de lo que está pasando con inmigración. Hay nuevas noticias. El jueves 9 de mayo por primera vez se van a juntar para hacer debate los senadores y para empezar a votar acerca de la reforma migratoria. Esperemos que el proceso va a tomar aproximadamente como de 6 a 9 días. Así que esperemos que en dos semanas, tal vez después del 9 de mayo, podamos tener más información acerca de los avances de la reforma migratoria. Así que hay que estar pendientes entonces de la información. Abogada, ¿cómo podemos nosotros prepararnos para, si se da esa tan ansiada reforma? ¿Qué es el primer paso? Yo sé que los medios están hablando mucho de esto, pero ¿usted qué recomienda? ¿Cuál es el primer paso que debe tomar para estar listos en caso que se dé esta reforma migratoria? Bernardino, esperemos que si la reforma se llegara a aprobar, basado a lo que han dicho, que las personas que han estado en este país de diciembre 31 del 2011 pueden calificar, es muy importante que empiecen a buscar documentos para que puedan probar que han estado aquí antes de diciembre 31 del 2011. También es muy importante que si han aplicado por el TPS o cualquier otra forma, han dado cualquier otra información a migración, que consigan esa información porque no queremos que se arriesguen y den una información a migración cuando metan la reforma, la aplicación para la reforma, y la información que les provean a inmigración en esa aplicación contradiga lo que ya le han dicho a inmigración antes en otra forma. Así que es muy importante que traten de conseguir esos documentos para que no los acusen de fraude en un futuro. Es muy importante que también pida ayuda con las organizaciones en pro de los inmigrantes, también con personas expertas como la abogada Zuliana Lutti y también el grupo de abogados que ella representa. Abogada, lo que se tiene seguro en este momento nada más es el TPS para las personas que están quizás esperando la reforma y no se quieren reinscribir al TPS. ¿Qué recomienda usted? Es muy importante que las personas que califiquen por la acción diferida, que apliquen por la acción diferida, especialmente porque la reforma dice que a las personas que tengan la protección de la acción diferida van a poder adquirir su residencia permanente mucho más rápido que otras personas, porque ahora va a tener camino a una ciudadanía. Por ejemplo, la acción diferida solo es un proceso de dos años y después tienen que volver a reaplicar. Pero si pasa la reforma, estos jovencitos van a poder aplicar para una residencia permanente y para una ciudadanía en un futuro después de cinco años. Si no tienen la protección de la acción diferida, van a tener que pagar las multas como otras personas de 500 a cada año y tienen que esperar hasta 10 años para poder calificar. Por ejemplo, si han sido víctimas de crimen y califican para una visa U, es importante que tengan que pensar la foto grande, aunque dicen, oh, con la posible reforma, hagan una residencia provisional, pero no se dan cuenta que tienen que pagar una multa de 500 dólares más lo que le cobren por llenar la forma. Entonces, en un proceso de los 10 años van a pagar más de 5 mil dólares. Cuando pueden, tal vez, arreglar por una petición familiar o una visa U o por acción diferida, y va a ser mucho más barato. Muy bien. Mucha de nuestra gente, abogada, nos ha llamado y preguntan sobre las famosas peticiones. ¿Quiénes pueden pedir y a quiénes se pueden pedir? Por ejemplo, si alguien es ciudadano de Estados Unidos, ¿puede pedir a un amigo? No, Bernardino, y sí hay mucha confusión. Ustedes han recibido muchas llamadas acerca de las peticiones familiares. Y las personas que pueden pedir a un familiar son los residentes permanentes. Ellos pueden hacer una petición por sus esposas o esposos, pueden hacer una petición por sus hijos menores de edad y una petición por sus hijos solteros. Soltero quiere decir, aunque las personas estén conviviendo con otra persona, aunque esta persona tenga hijos con otra persona, todavía califican siempre y cuando no se casen legalmente, porque inmigración no les va a perdonar eso y los puede sacar de la categoría. Pero, por ejemplo, si la persona es ciudadana, la persona ciudadana puede hacer una petición familiar por sus hijos menores, por sus esposas o esposos, o por sus padres. Y estos tres, estos grupos de hijos, padres y esposos, no tienen que esperar por una visa. La visa ya está disponible, solo es el proceso del tiempo en que aplican. Entonces, si la persona puede arreglar su residencia permanente en dos años, ¿por qué esperar en hacerlo por 10 años y pagar multas si llega una reforma? Otra cosa, los ciudadanos también pueden hacer peticiones familiares por sus hijos solteros o casados, adultos. Pueden hacer peticiones familiares por sus hermanos. Entonces, es muy importante que si pueden arreglar eso, por ejemplo, los hermanos y los hijos mayores de edad, solteros o casados, ellos sí tienen que llegar a una lista de espera para su visa y tienen que esperar por un tiempo. Por ejemplo, un centroamericano a veces espera hasta de 10 a 13 años por una justa residencia permanente, pero un mexicano a veces espera hasta 16 a 20 años. Pero es muy importante que siempre tengan, miren al futuro y que tengan algo, una petición familiar aprobada. Es importante. Entonces, tome ventaja de estos beneficios que quizás están ya disponibles. Abogar, le agradecemos mucho por esos consejos y esos comentarios tan importantes para nuestra gente. Hay un teléfono a la pantalla para que llame en este momento y pueda comunicarse al grupo de abogados Lutin-Log, ¿verdad? Oh, y se me olvidó decirles, en relación al evento que hubo en el centroamericano, nuestra página del Facebook tiene las fotografías, así que si ustedes no pueden estar presente a la inauguración del Parque Centroamericano en Los Ángeles, nuestra página de Facebook en Lutin-Log Group, ustedes pueden revivir la experiencia a través de las fotos que ya están en Facebook y también semanalmente nosotros ponemos información en cómo va la reforma. Así que si no se pueden esperar para la próxima semana para que les digamos qué es lo que está pasando con inmigración, pueden ir a la página de Facebook para mantenerse informados. Muy bien, gracias abogado una vez más. Amigo televidente, vamos a irnos a una breve pausa comercial, pero usted se queda con nosotros aquí en Lo Nuestro. No le cambie, que ya regresamos con más de Lo Nuestro. Restaurante y pupusería El Sabrosito, comida deliciosa salvadoreña y mexicana, desayuno de 5.99 en adelante de 8 a 11 de la mañana. Además, deliciosa parrillada, cielo, mar y tierra. Especial de pupusa durante la semana. Sopa de pata, de res y de pollo. Y nuestros antojitos salvadoreños y una variedad de platillos típicos de su país. Ambiente familiar, karaoke, viernes y sábado por la noche. El sabrosito restaurante. Lo Nuestro, siempre de la mano con la comunidad. ¡Viva! Miles de personas, más de un millón. Siempre el programa Lo Nuestro está apoyando a las comunidades. Nuestras historias, nuestra música y nuestras culturas. Lo Nuestro es lo nuestro. Y ahora, continuamos con más de Lo Nuestro. Amables televidentes, qué bueno que decidieron quedarse con nosotros porque el control está en mis manos. Es el mismo control desde hace 10 años, pero aún lo único que no funciona. Pero estamos aquí para traerle a usted interesantes segmentos como el que viene a continuación. Estuvimos conviviendo con una organización que ayuda mucho a la comunidad latinoamericana. Nuestra reportera Patio Campos estuvo ahí conversando con algunos líderes de esta iglesia. Centro Familiar Cristiano, como su nombre lo dice, se caracteriza por promover la unión familiar de una manera hospitalaria y cordial y resulta el lugar ideal para compartir y alimentar la fe en Dios y con las demás personas. Centro Familiar Cristiano, realmente es una alegría para nosotros aquí en North Hollywood de poder saludarles y al mismo tiempo contarles las grandes cosas que estamos haciendo aquí de parte de Dios. En la iglesia Centro Familiar Cristiano estamos enfocados a niños, estamos enfocados a jóvenes y también a los adultos. Estamos haciendo un trabajo a todas las edades, que son no solamente en el área espiritual, pero también ayudándoles en el diario vivir, despertando los intereses de los talentos, las habilidades que hay en diferentes áreas, pero al mismo tiempo también haciéndoles ver de que hay tanto potencial que tenemos que usarlo. El pasado domingo se llevó a cabo el onceavo aniversario de esta iglesia, donde se desarrollaron diferentes actividades para celebrar esta fecha tan especial, contando con la presencia de varios invitados, entre ellos algunos que mostraron su talento y su manera de agradar a Dios y a las personas ahí presentes. Bueno, más que todo he estado trabajando en lo que es la área de tesorería, pero en los últimos tiempos he tenido la gran oportunidad de empezar a trabajar con grupos pequeños. La idea es que hablemos del Evangelio de una forma más clara en grupos pequeños, o sea, no a toda la congregación, sino, digamos, podríamos hacer unos grupos de ocho o diez personas y hacemos reuniones los días martes y ahí tenemos líderes. Entonces, cada uno de ellos se encarga de un grupo pequeño y es fácil de poder explicar acerca de la palabra de Dios. Bueno, mira, yo tengo un papel muy importante porque es un papel de evangelismo, pero como estamos entrando con cosas nuevas, entonces lo que nosotros hacemos es evangelizar a través de los aeróbicos. Entonces, lo que hacemos es que tenemos una entrenadora, es muy linda, muy buena en su trabajo, se llama Liz. Ella da los ejercicios normales como cualquier entrenadora, pero la diferencia de nosotros es que estamos sembrando con música cristiana. Entonces, todas las canciones son súper divertidas, pero es todo el mensaje cristiano, cristiano. Entonces, ellas no se dan cuenta, pero están recibiendo, estamos plantando semillitas. Eso es lo que yo estoy encargada. La respuesta es buenísima. Tenemos testimonios como de una mujer que viene, ahora se congrega, ella llegó, cuando llegó no quería ni saludarme. Entonces, llegaba y veía y una vez se fue. Después siguió viniendo y después siguió viniendo, siguió viniendo y ahora me contó que ella ha dejado el alcohol. Más tarde, todos pudieron disfrutar de una deliciosa comida, realizada con la buena voluntad de colaboradores y miembros de la iglesia. Entre lo más curioso fue el enorme pastel para festejar el aniversario de Centro Familiar Cristiano, un lugar donde todos son bienvenidos. Así que la invitación está abierta para que venga a celebrar este 12 de mayo, el Día de las Madres, aquí en Centro Familiar Cristiano, completamente gratis, desde la ciudad de North Hollywood, California, para lo nuestro, Patio Campo. Gracias, Patio Campo. Así que también hay actividades que benefician a nuestra gente. Muchas veces nos sentimos solos en este país, pero también hay personas que trabajan fuertemente buscando traer un poquito de entretenimiento y sobre todo ese calor humano que tanta falta hace en nuestra sociedad. Vamos a irnos a una pausa comercial, pero antes quiero recordarles que este sábado 11 de mayo se llevará a cabo una taquiza y también flores completamente gratis, rosas para las madrecitas, cortesía de Adam Feed en Garden Supply, que está ubicado en el 8707 de la Campton Avenida, un bloque al sur de la Firestone, aquí en la ciudad de Los Ángeles. Si quieren más información hay un teléfono en la pantalla para que llame y pueda ser parte de esta actividad homenajeando a las madrecitas este próximo sábado 11 de mayo. El control está en mis manos, así que ni se atreva a moverse dónde está. No le cambie, que ya regresamos con más de lo nuestro. Bienvenidos al informativo de hoy. Las leyes de inmigración están cambiando y hablar inglés podría ser muy necesario y hay un método que está renovando la manera de aprender inglés. La Escuela Hispana está lanzando una campaña que pretende beneficiar a toda la comunidad latina. Al calificar, usted recibe un sistema completo para estudiar inglés en casa. El curso incluye cuatro DVDs, cinco CDs de audio, un DVD en formato MP4, un CD de audio en formato MP3, un libro con 62 lecciones prácticas y un DVD de ciudadanía actualizado. Y ponga mucha atención, si usted llama en este momento, usted va a recibir como regalo una útil y moderna tablet. Y solo por el día de hoy estará recibiendo esta moderna y útil tablet Android, que tiene incluido un diccionario y traductor virtual. No pierda más el tiempo. Llame gratis al 1-800-609-6352. Restaurante El Migueleño, especialidad en comida salvadoreña y mariscos, sirviendo desde hace 30 años en el mismo lugar y ahora en su nuevo edificio. Restaurante El Migueleño, 2301 Sur Vermont, esquina con la calle 23. Los especializamos en sopa de pata, carne asada, sopa de gallina y todo lo relacionado con la exquisita comida salvadoreña. Atendido por su propietaria desde 1977, El Migueleño Restaurant, lo más exquisito en comida salvadoreña. Amigos, gracias por haber estado con nosotros en esta edición de Lo Nuestro. Recuerde que los esperamos la próxima semana por este mismo canal para que juntos sigamos compartiendo las historias, las culturas y las tradiciones. Que tenga usted un feliz fin de semana. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.